Yo personalmente pienso que es una gran cosa que se está realizando este evento en Centroamérica, para empezar, porque casi siempre nuestros países centroamericanos son dejados, por un lado, para temas como Internet y temas de comunicación, y segundo, me encanta que se haya hecho en Costa Rica, porque creo que Costa Rica se lo merece, realmente ha llegado a un nivel de desarrollo, tanto en la educación y en el modelo democrático, como en las tecnologías y en las TICs de comunicación por Internet. Creo que esto es un debido reconocimiento a Costa Rica, pero además también hay el espacio, la libertad de opinar, y la posibilidad de participar y de viajar de toda América Latina hacia acá, que es un lugar central, pero además de ser un lugar céntrico geográficamente, es un lugar con la apertura y las posibilidades para todo mundo participar. Entonces yo realmente quisiera felicitar a la decisión de Naciones Unidas, del MAC, para haber hecho este IGF América Latina en San José, creo que es un gran paso y un gran reconocimiento. Creo que para nosotros como UNESCO es importante reconocer la labor de organizaciones de sociedad civil como Sulamatsu. Para mí es de felicitar la labor que han hecho en la organización de este evento, que ha estado muy bien organizado y muy bien sistematizado, pero al mismo tiempo en felicitarlas por el trabajo que están haciendo en las zonas rurales. Nosotros, el mensaje de la UNESCO, que es la perspectiva de las tecnologías de comunicación y todas las tecnologías digitales de traslado de información y de movimiento de datos, están enfocadas desde la perspectiva humana. Cómo benefician al ser humano, a las comunidades, a los conglomerados humanos, y cómo son parte del ejercicio de los derechos humanos. Y en ese sentido nos interesa mucho buscar a los sectores incluso más marginados. Hemos dicho, buscar la equidad de género, buscar grupos de minorías étnicas, pueblos indígenas, personas con discapacidad, todos los cuales tienen el derecho, como cualquier otro, a beneficiarse de estos servicios. Pero aún más frente a eso queremos garantizar un pleno acceso del Internet para todos, con la igual calidad. Somos totalmente contrarios a que haya dos sistemas, uno rápido y eficiente, y uno lento y no eficiente, para los sectores más pobres. Esto vendría a polarizar más la humanidad. Entonces, en ese sentido, UNESCO busca el desarrollo de políticas públicas, de guías, de indicadores de desarrollo que garanticen ese movimiento de la conectividad hacia todos los sectores, especialmente a los sectores rurales. Y en ese sentido, también nos alegra muchísimo estar acá con Zulamazud, porque han sido ustedes la iniciativa para trabajar las TICs y las iniciativas de desarrollo local en zonas rurales, en el norte del país, en el noroccidente del país, para poder promover estas iniciativas usando la creatividad y el desarrollo intelectual de los jóvenes del lugar, pero trabajando en su mismo lugar de origen. Me parece que ustedes tienen un modelo muy innovador. Están trabajando en liderazgo de la juventud, en formación de gente joven, en la creatividad, pero además en la sostenibilidad de esta gente joven para que puedan trabajar desde sus comunidades y su lugar sin tener que irse a las grandes ciudades y a la capital, o fuera del país, que es aún peor. Entonces, creo que este es un gran modelo. Zulamazud está generando una buena práctica que deberíamos compartir. De hecho, queremos invitarlos a otros países de Centroamérica y América Latina para compartir esta experiencia. Entonces, las felicito por el trabajo que están haciendo como institución, pero al mismo tiempo por haber organizado tan eficientemente esta reunión de la IGF y Latinoamérica. Gracias. 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 Gracias.